¿Quieres? ¡Oh! ¡Cayó de verdad puta la weá! Lo puse mal Lo puse mal Es que pensé que iba a sonar No, pues si tenis que dejar un vaso ahí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se ve ahí? Las viernes Se ve el jamón El testículo No, no tengo testículo Ah, verdad que te lo cortaron Meo coco ¡Oye!